futuro en inglés hay dos formas de expresar futuro en inglés una es con el going to y otra con el will I'm going to qué significa qué significa cómo por qué dilo dilo I'm going to qué edad tiene yo voy a y luego se pone el verbo infinitivo sin tú I'm going to walk the dog qué significa walk the dog walk es andar andar al perro es darle un paso al perro walk the dog walk the dog walk the dog she's going to marry tomorrow to marry tomorrow to marry tomorrow we are in going we are in going to watch that movie vamos a ver esa película he's not going to pass this exam interrogativa are you going to marry sí qué si no se hace pasado simple y está todo continuo que he hecho los ejercicios y lo tengo todo mal seguro lo tienes todo mal seguro como tengas algo bien como tengas algo bien te vas a comer el papel te vas a comer el papel procura no tener ni una cosa bien is she going to is she going to use a sal o will I will I will go to the beach I will go to the beach tomorrow leave tomorrow o negativa como sería I won't go there no iré allá she won't marry me oh will you love me tomorrow come on it la forma de distinguir cuándo hay que usar cada uno es si se van a hacer planes o no si yo digo, I'm going to the cinema tomorrow, sé que he hecho planes y voy a ir si tú me escuchas y decides venir conmigo me dice I will go with you